Buenas y bienvenidos un día más al canal. Como ustedes saben, hace un tiempo les hice un video acerca de una persona que se había robado un avión para irse hacia los Estados Unidos. En los comentarios algunos suscriptores me empezaron a mencionar acerca de un hombre que se llamaba Rafael del Pino. Yo no tenía absolutamente idea de quién era esta persona, así que me puse a investigar acerca de su historia. Y me di cuenta que era muy parecida a la de Orestes Lorenzo. Y como les había prometido en el video anterior, les dije que si conocían alguna otra figura y quisiera que les hiciera un video, pues se lo iba a hacer. Y pues, aquí está el video. Como material de apoyo para este video, voy a tomar fragmentos de una entrevista que le realizó la periodista María Elvira Salazar a el general Rafael del Pino en los Estados Unidos. Vamos con el video. Primero lo primero, les voy a contar acerca de la historia de este personaje para que ustedes vayan entrando en contexto. Para que vean los motivos que lo llevaron a tomar tal decisión, o sea, la de robarse un avión e irse para los Estados Unidos. Del Pino se unió en el año 1955 al Movimiento 26 de Julio, cuando tenía tan solo 17 años. Y a inicios del año 1957 fue llevado a prisión por el entonces gobierno de Fulgencio Batista. Luego de su liberación, el mismo se exilió hacia Venezuela, donde también cumplió años de cárcel por haber participado en el levantamiento en contra del gobierno de facto del entonces presidente de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. A inicios del año 1958, Del Pino regresó a Cuba y se unió a la fuerza guerrillera del ejército de Fidel Castro en las inmediaciones de la Sierra Maestra. Para esa época, Del Pino ya tenía el rango de teniente primero. Y luego del triunfo de la Revolución Cubana, Del Pino se unió a las fuerzas aéreas de aquí de Cuba y comenzó a entrenarse para convertirse en piloto de aviones de caza. En abril del año 1961, Del Pino participó en la denominada invasión a Bahía de Cochinos. En la misma, Del Pino hizo un total de 25 misiones de combate. Y debido a esas acciones, Del Pino fue declarado como héroe de Playa Girón. Y en octubre del año 1962, durante la denominada crisis de los misiles, Del Pino fue asignado para asistir a Fidel Castro en todo lo concerniente con las fuerzas aéreas cubanas. En el año 1986, Del Pino fue separado de los vuelos por motivos de salud y esta cuestión lo afectó mucho. Esta decisión que tomaron, junto con problemas familiares y además de su creciente antagonismo con Fidel Castro, lo llevó a tomar la decisión de cortar relaciones con el gobierno cubano. Y el 28 de mayo del año 1987, voló junto a su familia en un pequeño bimotor Cessna 402, por aquí lo voy a estar dejando una foto, a la sureña localidad de Florida de Cayo Hueso. ¿Durmió esa noche? No, esa noche casi no. Sí, 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 sí. ¿Eso es bueno? Bueno, la mañana temprano, yo salgo por allá, pero ahí a las ocho y media por ahí, Bruno, que era el ayudante de Raúl, el general Bruno, me dice, Del Pino, ¿cómo una gente entra para acá? Ya yo vi que no, le digo, mira, el ministro no puede, no va a estar aquí, pero la cosa no, yo la puedo solucionar. Y me dijo que atendiera contigo, sacó un juego allá y me dice, mira, aquí tienen las llaves, del apartamento nuevo en el edificio de los generales, entonces ya me acabé, ya yo no tenía duda ninguna. Pero en ese momento respiro, entonces incluso, bueno, vamos a hacer la última escena de esta comedia, le digo, entonces me dice, bueno, ¿cuándo te mudas? Hoy mismo me voy a mudar, hoy mismo. Entonces, llama... Porque, le interrumpo, un apartamento en el edificio de los generales era un privilegio, ¿dónde era ese edificio? Allí mismo en Colley, donde... ¿Era nuevo el edificio? Sí, sí, sí. ¿Y usted estaba esperando por este apartamento o fue un regalo? No, no, fue así. Entonces, yo había tenido una niña y parece que, bueno... Este... Una sorpresa por parte del Estado Mayor. Bien, entonces, ¿le da las llaves? Me da las llaves, entonces yo le digo, no, sí, hoy me voy a mudar. Entonces, él, por el intercomunicador, llama al jefe de campamento y vivienda, que es el cargado de la logística, y le dice, oye, fulano, este, tengo un camión ahí, es del Pino, siempre, como siempre, bromeando la cosa, dice que se va a mudar hoy, pero bueno, él va a continuar contigo, que continúe contigo para la mudada. Y yo, oye, Bruno, que me voy a mudar hoy. Pero es que literalmente era verdad. Sí, sí. La vez me dice, ven, ven de aquí, ven de aquí. Entonces, yo salí, recogí al más pequeño, en casa de la mamá, a Rafael, Rafael de Pino López, recogí al rancé, llego a la casa, mi mujer estaba lavando y todo, estaba, y le digo, vamos, que nos vamos para Calle Largo. Dice, pero, pero, mira, que tengo toda la ropa, y voy a ir así, y digo, sí, 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 así mismo, como estás vestida, pero no, 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 así mismo, así mismo, así mismo. Y ella me dice, ah, bueno, vamos. Entonces, me acuerdo que lo cogió fue un, unos pañalitos para la niña, y arrancamos, y ahí fuimos, ¿Hasta ya? No le da la oportunidad de llevarse nada a su mujer. Nada, nada, nada. Ni fotos, ni joyas, ni artículos personales. Me imagino que hoy se lo debe reclamar. Bueno. Sí. Ni nada. Entonces, bueno, llego. Nuevamente al CERNA. Ajá, otra vez, nuevamente al CERNA. Y esta vez, ya tomó Samarro, arrancó, y... Ok, y despega. Y despega. Los tres muchachos, la esposa y usted. Y despega. Y despega. Y usted, ¿qué siente cuando despegó? Pues yo he hecho todos los cálculos de, en cuanto yo comenzara a alejarme, yo sabía que iban a darle la alarma de combate a los pilotos de mí, que estaban de guardia. Entonces, yo, primero despego sobre La Habana, y entonces ahí, yo sabía que el FOXA, que ahí teníamos unos radares, me iba a localizar enseguida, en cuanto yo cambiara el rumbo, y efectivamente, yo tenía la frecuencia de San Antonio, la frecuencia de los radares, la frecuencia de todo eso, los indicativos, era el cómo. ¿Usted podía entender las conversaciones que iban a tener los diferentes puntos militares que lo iban a empezar a buscar? Porque yo tenía toda la frecuencia. Entonces, bueno, efectivamente, nada más que yo puse rumbo, empiezan a darme el CU-118, que era el, ese sí era el número del avión del CERNA. Que como era un CERNA, no era un avión militar, pues entonces me dice, usted tiene un rumbo 0-70, se está alejando, cambia el rumbo y ponga el rumbo 180. ¿Quién le dice eso? El puesto de mando, el radar que me estaba captando. ¿Usted qué contesta? Ok, enterado, enterado, y hago así, y desciendo a altura del mar, bien bajito. Entonces, ya cuando despegan los aviones, ¿qué aviones despegan? Los MIG de San Antonio, yo los siento conversando. Ok. 1231, 1232 eran los indicativos de los pilotos. Pilotos que usted conocía, obviamente. Sí, sí. ¿Y qué se dicen los pilotos entre ellos? No, 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 ellos lo que van siguiendo es el rumbo grabando radar. Pongan, pongan rumbo tanto, porque 12D rumbo 0-6, 1231 rumbo tanto, rumbo tanto. ¿Y por qué esos MIG se despegan? Porque, no, ah, porque yo estaba, yo no creo que a lo mejor. ¿Me iban a derribar? Sí, sí, entonces. No sé, ¿qué pudo haber hecho el MIG en ese momento? Ahí, bueno, tratar de ponerse al lado mío, tratar de ver qué es lo que iba a pasar, porque ellos, que yo iba rumbo norte, ellos dicen que eran que me estaban buscando, que pensaban que yo iba a haber querido en el mar. ¿Usted oye las conversaciones entre ellos diciendo eso? No, 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 eso yo me entero después cuando le llega la noticia al muro político, que ahí estaban Alcibiades y Jesús Rensolí, que yo me entero. Ya ese es otro episodio, que después vamos a hablar de eso. Y así que cuando le informan a Fidel y a Raúl que usted se fue, que es lo que pasa. Pero antes de eso, había la duda, se pensaba que yo había caído en el mar, que dónde yo estaba, y entonces, este, pero yo... Pero los MIGs despegan para ir a rescatar a alguien, o no hay otro tipo de avión que es para ese rescate. Para localizarme. Ah, para localizarme. Este... Cuando usted oye que los MIGs lo están buscando, ¿usted qué piensa? Yo pienso, no, yo pienso lo peor, por eso yo empiezo a confundirlo. ¿Y cómo usted los confunde? Con dándole el mismo indicativo, yo me decía Alcón, entonces yo le decía, 1231, este es Alcón. Yo lo único que le dije, tengan cuidado que vienen dos F-16 bajando desde el norte. Dos casas americanos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque yo sabía que allá, a yo decirle eso, ellos iban a distribuir la atención entre buscando el avión y mirando a ver si venían los... Entonces, lo que usted me dice es que usted confunde a los pilotos de los MIGs. Sí. ¿Y no se dan cuenta los pilotos de los MIGs que usted no es la torre de control? No, no, porque yo le doy el mismo indicativo de la torre de control porque yo no lo sé. Claro, ¿y dónde está la torre en todo esto? Yo lo que necesitaba era venir en unos minutos o nada más para llegar a 24 norte. Y ahí es que yo lo voy confundiendo y le voy dando rumbo, cambio de rumbo, el puesto de mando, o sea, el controlador le da otro rumbo y a ellos se vuelven poco. Entonces, cuando ya llegamos... Entonces, usted confunde a los MIGs en los que usted está ganando tiempo para llegar al 24 norte, el paralelo 24 norte, ¿qué es? ¿Qué es la división? ¿Qué es lo que es? Yo oigo que el líder dice, el 1231 regresando. Estamos ya en el límite regresando. Y lo ordenan regresar y ellos regresan. Y ahí yo... Pero explique del público, ¿el paralelo 24? Ese es el límite que hay en la mitad del camino entre los Estados Unidos y Cuba. Y es el límite que no se debe cruzar en la aviación de combate. Porque esas no son las 12 millas ni nada. No, no, bien, en la aviación de combate. Pero, ¿y por qué usted cree que van a respetar en este caso ese límite si en otras ocasiones no lo han respetado? Ajá, porque era otro tiempo. Ahí nunca había pasado nada. O sea, ese era un límite que ya estaba establecido. Y ellos, fue una sorpresa. Ellos no estaban preparados de antemano para eso. Entonces... Cuando usted se da cuenta que ya está del otro lado, ¿qué pasa? Del otro lado yo le doy los mandos a Rancel. Y me ha tomado tú los mandos. Estaba empajado. Era como si hubieran tirado un cubo de agua completo. Entonces... El corazón estaba latiéndole más fuerte. Sí, porque a mí lo que me preocupaba era la niña, ellos. Usted estaba consciente que estaba exponiendo la vida de todos a los mix. Y bueno, espero que este video les haya parecido tanto WET interesante como el anterior. Ya saben, si conocen alguna otra figura de las que quieren que les hable en este canal, no olviden dejármelo en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video, para que así me apoyen en todo este proceso de la creación de contenido. Un abrazo y nos vemos pronto.